En el momento la Junta de Castilla y León sigue trabajando en la búsqueda de un nuevo inversor que presente un plan industrial para así evitar el cierre de la multinacional alemana en Burgos. Que se ponga en contacto con los alemanes, es decir, con el ayuntamiento de Friedrichshafen para que le traslade la situación que se ha creado en Burgos para ver si de esa manera el ayuntamiento de Friedrichshafen toma alguna medida para trasladar al grupo ZF para que la planta de Burgos continúe abierta.